¡Acribillado! ¡Acribillado! ¡Tomando el control! ¡Baja confirmada! ¡Cúbranme! Atención, su equipo ha sido destruido ¡Acribillado! ¡Voy a recargar! ¡Acribillado! ¡Voy a recargar! ¡Acribillado! Contró un cazador aliado desplegado UAV aliado en camino ¡Muerto! ¡Seguro! ¡Muerto! ¡Seguro! ¡Listo! ¡Blancos presentes! ¡Acribillado! 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 ¡A la espera de orden! ¡Abatido! ¡Atención! ¡Dragon Pile! ¡Acribillado! 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 ¡Acribillado!